A continuación voy a pedir a la alcaldesa que haga entrega al conde Rudy de la réplica de la estrella que posteriormente descubriremos. A continuación voy a pedir a la alcaldesa de la estrella de la estrella de la estrella. A continuación voy a pedir a la estrella de la estrella. A continuación voy a pedir a la estrella de la estrella. A continuación voy a pedir a la estrella de 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 la estrella. A continuación voy a pedir a la estrella de 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 la estrella. Vivimos Marbella, queremos Marbella y esperamos que vivas todavía muchos años en Marbella La verdad es que todo el mundo, mientras que estaba ocurriendo el acto Decían que era muy merecido porque el señor Rudy y la princesa siempre han estado con el pueblo Con la gente, habéis parado donde quiera que habéis visto a un ciudadano La habéis saludado de una manera sencilla ¿Cómo se consigue llegar a los corazones de todo el mundo como lo habéis hecho vos? Yo no sé de ser como somos, que para nosotros no hay diferencias Que hay humanos y en Marbella estaban tan amables como nos han recibido Cuando fue difícil para mí de acostumbrarme Entonces es normal que quiera todo el mundo Para nosotros es un poquito de volver así en cada momento Un poquito de lo mucho que nos han dado al recibirlos como hijos, como hermanos en Marbella Y eso ha sido verdad, desde el primer día nos han considerado parte de ese gran pueblo ¿Es su cumpleaños hoy señor Rudy? Lo es, como digo, soy muy orgulloso de celebrar 40 años en cada pierna Felicidades, enhorabuena Gracias Viva Marbella Viva Marbella Y todos Gracias